Tus ojos tienen el paisaje del amor, tus ojos tienen el lenguaje más difícil Y en su esplendor rareza impresionante y reverdece a brillosas esperanzas En el mar es la primavera, como en la tierra glorioso el despertar Y ante mis ojos, en noticias criaturas que toman vida en mi océano de amor La veré en el cielo del amor, la veré cuan rosa que al pasar Deja tu alma, de rosa angelica, cual belleza un mar que deja el mar Queda tu alma, de rosa angelica, cual belleza un mar Queda tu alma, de rosa angelica, cual belleza un mar La veré en el cielo del amor, la veré cuan rosa que al pasar Deja tu alma, de rosa angelica, cual belleza un mar que deja el mar Cuan belleza un mar, cual belleza un mar, que deja el mar Gracias por ver el video